Nunca le hayas información confidencial o sensible a ChatGPT, porque no sabemos qué hace ChatGPT con esa información. Pulso junto a Chief Porter Noble y creó un conversatorio sobre cómo la inteligencia artificial está reinventando el marketing. Hablamos con sus panelistas y nos dieron algunos tips para usarla, además de contarnos cómo la implementan en su vida personal. Número uno, no le tengan miedo. Está aquí para quedarse, súbanse a la ola, surfeen la ola, no se recitan contra ella. En cuanto a nuestro sector, marketing, comunicación, periodismo, me parece que hay que usarlo como un aliado. Un aliado que nos ayude a generar ideas, a curar ideas, pero no hacer el trabajo, realmente hacer más eficiente nuestro trabajo, ayudarnos con algunas cosas que son muy operativas. A ver, lo que hacemos con la inteligencia artificial es básicamente potenciar lo que ya estamos haciendo. Entonces hay una parte grande del trabajo, de nuestro trabajo y también el de, estoy seguro que el de muchos de ustedes, que es muy rutinario, muy mecánico. Es básicamente un proceso que se repite una y otra vez. En esos casos la inteligencia artificial es buenísima, porque aprende de una manera bastante precisa y luego puede repetir un proceso al infinito, asesorarse muy bien en varios temas. Uno es a nivel técnico, tener un buen partner o un conjunto de partners que te ayuden a poder implementar estos modelos dentro de tu organización. No las versiones públicas que vemos y que utilizamos con mucha facilidad, entrando, por ejemplo, a ChatGPT, sino es estos modelos en versión marca blanca que podemos customizar a las necesidades y realidades de la compañía. Enseñen a su organización, enseñen a la gente que está a su alrededor cómo usarla y cómo aprovecharla a su favor. Acuérdense, esta es una herramienta que nos ayuda a hacer nuestro trabajo más fácil, mejor y dar grandes resultados e irnos a casa temprano. Cuando son temas sensibles, información financiera, información, digamos, personal o muy personal, no la pondría en motores de inteligencia artificial, por lo menos públicos. Hay cosas que pueden impactar la vida o la salud de las personas. Preguntarle, por ejemplo, me duele la cabeza y hace tres horas no tomo agua, ¿qué medicina me recomienda? Seguramente la inteligencia va a advertir que no es recomendado, pero va a dar una respuesta porque esa es su función. Imagínese usted que va a viajar de Bogotá a Corea y tiene que pasar por cinco aerolíneas o cuatro aerolíneas diferentes que atienden en diferentes idiomas, inglés, español, coreano. Estas tres aerolíneas usted reclama porque se le perdió algo. Si usted usa inteligencia artificial, puede hablar perfectamente con las tres compañías en tres idiomas diferentes y pedirle que atribuya, de acuerdo a la circunstancia en la que sucedieron los eventos, la mejor respuesta posible para que la aerolínea o los responsables se hagan cargo de la situación. Desde planear el menú de la semana hasta dar un seguimiento nutricional de cómo voy en el tema del peso porque tengo un par de kilitos de base. Es un tema que tuve personal, mi papá era su cumpleaños y me dijeron, cada quien va a hablar, cada hijo, cada nieto, era un cumpleaños importante y dije, vengo muy sensible, poco inspirada porque vengo como muy sensible, ¿qué digo? Y busqué en Bing cosas importantes que pasó cuando gente cumplió 85 años, que es lo que cumplía mi papá. Y me ayudó a crear algo bien bonito, bien genuino, que adapté y mi papá quedó encantado.